Si llega, haces fuerza, así, ¿eh? ¿Se le pones paquitos sin rematero? Está chulo, escucha. ¿Se lleva un grupo? Claro. No hay nada de ventilador, ¿no? Claro, con grupos de eletrógeno. No hay nada de ventilador, no hay nada de ventilador. Ya se acabó. Y esto se tenía que cambiar el calentario ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y yo me hubiese salido así conmigo Y yo tenía... 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 Ya... Que haya puesto... La bandera que se haya enrollado Música de mierda, ¿eh? Música de mierda, ¿eh? Música de mierda, ¿eh? Estoy liándola No sé si es, pero no sé si es Ese este es el agua Es el agua ¡Suscríbete! 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 No más, tía. Tía, tía. ¡Qué la jodido! ¡El franco! ¡Tiene su vida! Pero no hace nada. La ciudad de Guadalajara Se nos lleva por delante